Hola, ¿cómo están? Soy Enrique Mujica y este es un nuevo capítulo Big Data. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de la cantidad de información que está circulando por las redes. Y en eso, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, Facebook y Google han estado sometidos a un escrutinio público por la cantidad de información que maneja, la cantidad de datos que son supuestamente privados, que ellos manejan a través del uso que nosotros hacemos los usuarios de las redes. Quiero contarles en dos capítulos, este es el primer capítulo, lo que Google sabe de ti. Lo que Google sabe de ti, que decía en la introducción, se lo robé de verdad, voy a reconocerlo al artículo de Axio, que es un artículo excelente sobre los datos que tiene Google de ti. Y son dos capítulos porque es bastante más larga la reflexión. Les voy a contar que en este capítulo, les quiero contar que Google tiene el 37% del mercado publicitario, mucho más que Facebook, y siempre se habla más de Facebook en términos de la presidencia de datos. ¿Cuánto sabe Google de ti? Eso va a depender de la configuración de privacidad que tengas, de los dispositivos que utilices y de los productos y servicios que consumas en Google. En este artículo de Axios, les voy a contar qué recoge Google. Miren, los términos que tú buscas, eso que ha almacenado, los videos que miras en Google y en YouTube, información de voz y audio cuando usa funciones de audio, la actividad de compra, todo lo que compras queda registrado, personas con las que te comunicas o compartes contenido, toda la actividad de sitio de aplicación de terceros que utiliza los servicios de Google, los anuncios, el contenido que ve en los sitios de Google, así como las interacciones con ese contenido, todo el historial de navegación de Chrome, que también es de Google, que ha sincronizado con su cuenta de Google, y todos los datos de ubicación que Google puede recopilar directamente a través de GPS o inferir de otros sensores de datos. Les voy a contar, por ejemplo, si ustedes conectaran Google, que se han hecho pruebas de eso, por ejemplo, no podrían usar ni Uber ni Spotify. Solo ese dato. Mañana les voy a seguir contando de Google, de la privacidad y de los datos que sabe sobre nosotros. Esto fue Big Data, soy Enrique Mujica. Que estén muy bien.